Con la frente embarcita Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón de las estrellas ¡Vamos! Debe, debe Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo ¡Pateano, Inicia! ¡Ay, se me lo sentí! ¡Sentí! ¡Sentí! Es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro Que hoy llora otra vez Tengo miedo de la encuentro ¡Vamos! ¡Un dulce recuerdo! ¡Un dulce recuerdo! ¡Un dulce recuerdo! ¡A la fila! Gracias ¡Un alegria! ¡Un dulce recuerdo! Nada que febril la mirada En las sombras te busca A un dulce recuerdo Diosa Que bonita ¿Cómo es tu nombre? Graciela Montes de Oca Graciela Montes de Oca Tenés una voz divina Una voz divina Me encantó Yo me di vuelta enseguida Pero te emocionas rápido Ay, horrible Pero mirá como sientes a mujeres Horrible, horrible Si yo te dijera que te amo También yo te voy a ir Y bueno, no sé Gracias Muchas gracias Muchas gracias por venir Perdón, pero bueno La emoción Fue muy fuerte La verdad que hermoso Cómo sentís el tango Más allá de emocionarnos Obviamente que Con ese temazo Sí, sí, sí Y la verdad que estuvo increíble No sé, ¿de dónde sos? Contanos un poco Bueno, soy de Montevideo Tengo 71 años ¿Sí? ¿En serio? Yo le di 30 y pico Yo le di 30 y pico 31 No quiero decir nada 7-1 Bueno, la verdad Qué hermosa canción Muchas gracias Qué bueno que traigas El tango a la voz Viste que el tango Es un género Que parece que es De la gente grande Pero qué bueno Si los chicos También se nutren De este ritmo Que es tan Pero tan importante ¿No? Un tango como este Volver Esa letra increíble No puedo creer Que tengas 71 años Está impactada Quiero saber No, te lo juro Chico, déjenme hablar Que me comento Perdón, perdón, perdón Quiero saber Quiero saber Si tu marido A tu marido Le encanta que vos cantés Eso quiero saber Me apoya totalmente ¿Está acá? Sí, claro Me está mirando en el monitor ¿No puede venir acá? ¿Qué ves? ¿No puede pasar el marido? Que suba el marido ¿Cómo se llama tu marido? Beto Beto, vení Beto Hacete amigo El gran Beto Arriba Beto Gracias Quiero el beso Contame Beto Contame algo ¿Cuánto hace que ella canta Por ejemplo Mirá, cantó siempre Lo que pasa que así En forma diríamos Más continua Hace unos 20 años Y la hemos apoyado En todo lo que se pudo Me encantó Sabes que Sobre todo eso El apoyo de la familia Tan importante Y la emoción Que vos Tenés que aprender A manejar la emoción Bueno, pero este lugar Es distinto a todos Este lugar es tremendo Este lugar es tremendo Así que Venite a mi equipo Que lo vamos a hacer No Mirá Hay unos magníficos Botones acá Sí No lo usen No No ¿Quién me bloqueó? Yo A vos te perdón Bueno, mi propuesta Mi propuesta es Ya estamos grandes Yo estoy en los 80 Me encanta cocinar Sí Y me gustaría tener Descantar y hablar Pero no importa Podemos ser amigos Primero comer bien Jugar al truco Jugar al truco Al mus Al mus A todos los juegos A todos los juegos A todo lo que sea Y bueno Y después ahí en casa Terminamos de comer Como una cosita Y nos ponemos a cantar Por supuesto Agarramos un El libro de Gardel Todo La verdad que me ponen En un compromiso Porque los tres Son Los cuatro Los cuatro son No, yo ya no corro Si, si quedaste bloqueada Vale Te facilitamos Te facilitamos Las cosas Sí, la verdad Tengo que decir Sí Decidí lo que quieras Conrada ¡Muchas gracias! Bien bloqueada Bien bloqueada Gracias Gracias Porque fuiste el primero El primero Estábamos todos muy contentos Nos dimos vuelta todos Sí Y todos son buenos coaches Sí No como yo Pero son buenos coaches No, no Feliz Tienes razón Un beso grande Un aplauso enorme Que andes bien Muchas gracias Felicidades Bienvenida Gracias Vamos Beto Arriba de Tito Gracias, Tori